Querida comunidad de la Universidad de Tolima, reciban un afectuoso saludo de parte de su vicerectora académica y de parte del consejo académico. Hoy quiero contarles que el consejo académico, con el fin de trabajar una ruta que nos permite avanzar en el desarrollo del semestre 2020 diseñó una estrategia. Esta estrategia está compuesta de cuatro fases. La fase de diagnóstico se realizó entre el 23 de marzo y el 3 de abril y abordó los siguientes aspectos. El nivel de apropiación que los profesores tienen de las herramientas digitales. La disponibilidad de infraestructura tecnológica de profesores y estudiantes. Y la capacidad institucional en plataforma y herramientas digitales propias, tanto en libre acceso como las de pago. Para lo que adelantamos acciones como la aplicación de la encuesta a estudiantes y profesores mediante formulario Google Forms enviado vía correo institucional. La fase preparatoria que se viene desarrollando desde el 16 de marzo e irá hasta el 12 de abril. Esta fase comprende la identificación de la naturaleza de cada asignatura, teórica, teórico, práctica, práctica y revisión sistemática de los microcurrículos. Sientan los planes de estudio de cada programa de cada unidad académica mediante la reorganización de bloques o módulos, realizando en orden cronológico las asignaturas teóricas. Posteriormente establecer los porcentajes teóricos de los cursos teórico prácticos y dejando para el periodo de normalización de las actividades al final las asignaturas que sean 100% prácticas. La formación de los profesores en aspectos comunicativos y pedagógicos de la educación mediada por TIR. Procesos pedagógicos para los estudiantes en el uso de mediaciones tecnológicas como apoyos a los procesos de información. De igual manera se realizará el respectivo acompañamiento en los procesos de integración, incorporación y apropiación de las herramientas digitales. En el marco de esta fase se ejecutó la revisión y ajuste de los microcurrículos de las asignaturas de los diferentes programas de pregrado y postgrado. Entre otras acciones que se realizaron está la capacitación de mil profesores en gestión virtual de cursos en la plataforma TuAula y otras herramientas digitales como Google Meet, Classroom y Google Drive. La creación de 240 cursos en la plataforma TuAula para los programas presenciales. La fase de implementación que inició el 2 de marzo con la modalidad a distancia e inicia el 13 de abril con la modalidad presencial se trata de un inicio de clases el cual lo podemos ver con un proceso de formación dialógica mediado por herramientas tecnológicas. La fase de seguimiento y monitoreo es transversal a todo el proceso. Con ella se identificarán dificultades y sugerencias como oportunidades de mejora que se atenderán desde la dirección universitaria. Es necesario aclarar que los contenidos que se orientarán mediante el uso de herramientas digitales serán sólo los teóricos, pues los contenidos prácticos se desarrollarán de forma presencial una vez concluida la emergencia declarada. En época de cuarentena los profesores creemos ser un influencer favorito, así que en la web nos vemos.